bien antes de continuar vamos a buscar esta extensión que yo como uso firefox pues aquí la encontraré también está disponible para chrome que se llama react developer tools y bueno te la vas a tener que descargar y agregar en este caso yo no la tengo aquí vamos a añadirla le voy a dar aquí que sí entonces qué es lo que hace esta extensión simplemente nos va a poner dentro de nuestro navegador unas nuevas funciones aquí de hecho podemos ver lo que es hay una con profiler y otra component entonces si nosotros la abrimos ahorita no vamos a ver nada pero nos va a auxiliar bastante para el tema de los estados y lo que vaya ocurriendo dentro de react entonces vamos a ir ahora al tema de los estados aquí nosotros teníamos nuestras notas guardadas en una variable la desventaja de tener esto en una simple variable pues es de que esto es código digamos que se va a interpretar cuando esté renderizando nuestra aplicación obviamente lo que buscamos siempre con los datos pues es cambiarlos editarlos o hacer algo con ellos y nosotros lo dejamos así no vamos a poder tener los beneficios que nos da react que es tener digamos aplicar reactividad a los estados que tengamos qué quiere decir pues que si nosotros cambiamos algo pues se puedan desencadenar otros eventos o puedan modificarse ciertas cosas obviamente eso es realmente pues la ventaja de utilizar estas bibliotecas si nosotros lo dejamos así pues no va a hacer nada el día que nosotros modifiquemos algo aquí pues no se va a ver digamos el cambio reflejado en la interfaz para eso nosotros tenemos que meter la información en estados entonces cómo usamos los estados pues vamos a poner aquí un use state vamos a importar otra de las directivas de react y vamos a poner aquí use state entonces tú te puedes instalar igual plugins aquí en visual studio code los cuales ya te ayudan a escribir esto más rápido entonces vamos a explicar lo que hace aquí simplemente crea un nuevo un hook esto es esto se le va a pasar un estado inicial que aquí puede ser cualquier dato puede ser un objeto puede ser una array puede ser un string y vamos a tener aquí mismo declaradas dos constantes que los va a utilizar obviamente el mismo digamos el hook te genera una forma de poder establecer valores a ese estado o modificarlos y te también te da pues obviamente ya los valores como tal que sería el estado entonces nosotros podemos meter nuestras notas aquí vamos a renombrar esto y vamos a poner notes y aquí vamos a poner ser notes ok y dentro de este estado como valores iniciales pues podemos meter nuestra información de que teníamos aquí y listo si nosotros guardamos y vemos aquí pues sigue seguimos teniendo los mismos resultados inclusive aquí en hooks aquí en las mismas developer tools te vas a dar cuenta que ya está metido esto en un estado aquí mismo te aparece como state te aparece aquí todo lo que es la información que viene en cada uno de ellos entonces inclusive si tú si youtube borrarás algo desde aquí por ejemplo vamos a darle el 1 y te das cuenta automáticamente también de la interfaz lo borra entonces estas herramientas son bastante útiles para que tú puedas depurar tus aplicaciones ok entonces vamos a irnos al código nuevamente y ya que hemos metido toda la información en el estado vamos a tratar de mutarla como es esto de mutar la información pues tú pensarás pues nada más hay que llamar la variable que en este caso sería no si bueno hacerle algunas modificaciones lo que nos dicen los estados es de que no pueden ser cambiados de forma directa es decir tú no puedes utilizar no si de hacerle un push con la información de hecho aquí lo podemos nosotros probar vamos a poner change state una función que se llame change state y vamos a igualarlo a una función flecha y qué es lo que podríamos hacer aquí por ejemplo en modificar vamos a decir que le queremos hacer no punto push y vamos a meterle no sea un objeto nuevo no por ejemplo este mismo vamos a meterle un valor 6 un i de 6 y una nota 6 no entonces pensarías bueno pues aquí podemos poner un botón vamos a poner un botón en la interfaz vamos a decir aquí cambiar estado entonces cómo podemos nosotros llamar esta función al darle clic al botón pues react también ya tiene aquí en jsx una forma de hacerlo podemos poner un clic que es un evento que va a identificar cuando se haga un clic en este elemento y va a ejecutar lo que tengamos adentro por ejemplo aquí vamos a decir que llame a la función que vinde la función de change state entonces al hacer esto debería de ejecutar al dar un clic ejecutar esta función y hacerle el push a esa información entonces si nosotros vamos de este lado le damos cambiar estado vemos aquí que no pasa nada de hecho si nos vamos aquí en esta pestaña vemos que ni siquiera nuestros componentes se le ha agregado nada siguen estando todos nuestros elementos siguen estando aquí sin ningún cambio entonces nosotros no podemos alterar la información directamente con la variable para eso es que tenemos la segunda función es el que nos ayuda a ese a ese problema entonces cómo podríamos nosotros hacerlo aquí para dar un ejemplo muy rápido pues podríamos guardar este objeto por ejemplo aquí vamos a poner const reg vamos a igualarlo esto o guardar aquí digamos ese objeto entonces vamos a utilizar set nodes que es lo que nos pide pues un estado o sea aquí nosotros no podemos simplemente vamos a decir pasarle lo que necesitemos modificar aquí debemos de volver a pasar el estado entonces como podemos rehacer este estado pero con las modificaciones o con la concatenación de esta nueva cuestión pues nosotros podemos poner notes punto concat y vamos a pasarle aquí el rey el registro en este caso que esperábamos entonces al hacer esto nosotros vamos a copiar esto de aquí y vamos a pegarlo aquí en set nodes de esta manera si le damos aquí vemos que ya se agrega automáticamente y de hecho ya estás viendo aquí las ventajas de que react automáticamente hace otra vez otro re render de la interfaz para que se puedan mostrar las cosas que vamos agregando al paquete de datos que está en nuestro estado entonces estas son las verdaderas ventajas aquí puedes seguir tú agregando elementos y van pues a seguir viéndose inclusive aquí en las developer tools pues también vas a ver que los elementos también se están cambiando entonces de esta manera tú puedes mutar digamos ese estado pasándolo un nuevo estado o modificando el estado que tengamos con métodos que no sean pues destructivos antes que nada muchas gracias por ver este vídeo te recuerdo que las suscripciones del canal ya están abiertas pagas aproximadamente 2.5 dólares al mes los cuales te van a dar acceso pues a tener el código fuente de los proyectos tales como este o los proyectos que se vengan a futuro entonces es una cantidad muy simbólica en realidad la cual pues me va a ser de mucha ayuda para que yo pueda seguir subiendo vídeos para seguir con más constancia subiendo contenido con la misma calidad a la que estamos acostumbrados en el canal entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo chao